El precio de la luz no da tregua. Este miércoles ha producido un nuevo incremento del 6,75% en la tarifa regulada. Esto se traduce en que la factura de los cordobeses se ha aumentado un 28% con respecto al mes de enero del año pasado. En plena ola de frío, el precio del megavatio por hora se dispara hasta los 89,94 euros. Es la segunda mayor subida en lo que llevamos de año, solo superada por los 94,99 euros del pasado 8 de enero. Estas cifras corresponden a la media diaria, sin embargo, la hora más cara, entre las 9 y las 10 de la noche, el precio sube hasta los 112,84 euros. En cambio, en torno a las 5 de la mañana se desploma hasta los 61,35 euros. Según las aproximaciones de Facua, la factura de la luz de un consumidor medio ascenderá hasta 86,52 euros este mes, si se mantiene la tendencia de los 13 primeros días del año. Gracias. 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 Gracias.